Se me acaba la noche, ya casi es de día No se me hizo tan larga, ni la cama tan vacía como antes Que bien que tú y yo estamos distantes, yeah Se me acaba la noche, ya pronto es de día Me quedé con los míos y se hizo tarde para volver a verte Tú me dijiste que ponga de mi parte Y yo, la verdad, ya no quiero tirar Mis días por la borda, exportar este flow para que todos lo oigan Directo desde el agua cero tropical a la capital Desde niño, viejo y para siempre niño Guiño el ojo pa' que sepa que es de broma Luego te miro pa' que sepa que es verdad Siempre que se acaba me da pena Pero al día siguiente me da igual Si no contesto en el teléfono es que estoy en el micrófono Dejas un mensaje después del tono Estás en el beat de mi tono, pero ya es tarde Aunque me busques, bebé, yo ya me fui Nice and slow, low cat en tu pantalón Subo hasta la altura del botón Doy la vuelta al sol, mira girasol Vengo pa' decirte, pa' cantarte una canción Cero inspiración en el momento de la acción Corrección cromática en la desesperación Escribiéndote por quinta vez en mi balcón Y ascurrucadito quito negatividad Dado que el estado de hoy es la confinidad A lo que hace meses para mi es normalidad Hablo de acostarse y levantarse con soledad Ya nadie piensa ni nadie imagina Lo que se avecina cuando suenan las bocinas Y ya no hay a dónde ir Pero sabes que puedes venir Se me acaba la noche, ya casi es de día No se me hizo tan larga Ni la cama tan vacía como antes Qué bien que tú y yo estamos distantes Se me acabó la noche, ya pronto es de día Ven, quedé con los míos Y se hizo tarde para volver a verte Tú me dijiste que ponga de mi parte Y yo la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!